¡Suscríbete! Venís a por nosotros los moros, a por los españoles moros. Una cosa es que se maten entre ellos y otra es que mueran inocentes, joder. ¿Se puede saber a qué coño os dedicáis en esta comisaría? Además, el despacho queda bien. ¡Aníbal! Ya veremos qué tal en la calle. ¡Quiero calma, total! ¿Qué pasa, Frank? Traigo una orden de arresto. Disculpa, ahora Farok me va a matar. Mis hermanas no son unas chivatas. Todo el mundo se empeña en dividirnos. A veces pienso que Farok ni se acuerda de que tiene un hermano. No digas eso. Si Abduno no se ha llamado, es porque no puede o porque no le dejan. Creemos que policías corruptos de la comisaría están colaborando con los yihadistas a cambio de dinero. ¿Qué está pasando aquí? Nunca pensé que hubiera que investigar nada cuando desapareció. Hay que matarlo. No va a la perrilla a tomar por culo el nuevo jefe. Ustedes no tienen que pensar, tienen que investigar, que para eso son policías. ¿Te gusta? Tienes que estar conmigo en esto, Fátima. Halit es un buen hombre. Para mí feliz a Fatima. ¿Cómo? Halit es su prometida. Aquí todos sabemos que venga el jefe que venga. Y que mande ese. ¿Estás pensando en el polinuevo? Parece buena gente. No puedo fiarme de nadie, ni siquiera de mis hombres. Este tío lo va a parar, Fran. Y quiero que me informe de cualquier dato que le parezca relevante, a mí personalmente. Espérese a conocerlo mejor antes de juzgar a nadie. ¿Quiere que me salte de la cadena de mando? ¿Y eso le supone algún problema? Vamos a encontrar a Pto, estoy seguro. Si no entiende una mirada, tampoco entenderá una larga explicación. ¿Estás bien? Los de aquí decimos que en El Príncipe todo acaba en agua salada. En lágrimas. O en el fondo del mar. Vuestros a elegir mejores lágrimas, ¿no? 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 Gracias.